Jujuy, sinfonía de colores, acuarela de maravillosa y singular presencia, por Firmamarca y Hornocal, es musa de poetas y pintores. Jujuy, Catedral de la Fe. Sí, señor, Catedral de la Fe, ¿por qué? Catedral de la Fe por Río Blanco y Punta Corral, bien fraile pintado, ese festival de doma y folclore a la vez. Él viene de los pagos del Chaco Salteño, oriundo de Morillo, es peregrino de la canción y viene esta noche por este escenario en el mes de la Virgen del Rosario a sembrar las semillas de la tradición. Señores, que lluevan los aplausos para Cristian Herrera. Hola, buenas noches, señoras y señores, hermosa noche festivalera. Quiero compartir esta fiesta maravillosa con todos los niños de aquí y del mundo. Sueñen como él soñó, porque los sueños sí se hacen realidad. Nació en un pequeño pueblito y desde allí escribió canciones a su patria, al amor, a la vida y a los niños. Su presía representa el paisaje y el canto del monjejeño. Sus canciones en las noches, Cristian, como un tesoro ofreciado. Cantó y canta a los festivales más importantes del país. Con la llanta del país, repicar de los huevos, el romper de las guitarras. Aquí llego para cantar, desde Morillo, con la llanta del país, canta, Cristian. Antes que salga el sol ya se atiza, un lleno para entregar la tortilla. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Así cabezamos, señoras y señores. Azoteche el jornal en el campo, que las charatas ya sueltan su canto. Buenas noches, buenas noches. 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 ¡A la palma señor! ¡A la palma señor! ¡Sipando pa' el canal, voy a impuesto! ¡En la sala se viva pa' viejo! ¡El joyullo cantor por la siesta! ¡Me acompaña de ella! ¡Vaya vieja! ¡No se viva! ¡No se viva! ¡Cantoteando la tarde se escucha! ¡Un concierto del oro se punta! Si no hay que hallar robo del charco, hay que hacerlo y me ponen que brazo. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Si no hay que hallar robo del charco, hay que hallar robo del charco. Esa vuelta, achala en mi sueño Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto irá a buscarse en mi ta leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas de acuerdo que estoy penoso, que estoy penoso No vuelvas de acuerdo que estoy penoso, que estoy penoso Y tu pollerita baila en mi cajares Se vuelan pañuelos los carnavales, los carnavales Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto irá a buscarse en mi ta leñita de mi querer ¿Cómo estamos gente linda? Buenas noches Qué lindo festival, primera vez en este festival hermoso Siempre paso por ahí, voy y vengo Yendo y volviendo pa' Morillo ¿Sabes las veces que me imaginé que estaba mi nombre en la tapia esa? Muchas gracias al señor Angelo Aranda A todo su equipo de trabajo por convocarme hermano querido Y darme con este gusto hermoso Bienvenido gente linda, esto recién empieza Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo querido, casi me dejara Sabiendo que mañana, ella solo voy a cantar Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo conociste el amor Conociste el amor mi vida Ayuda, ayuda No se me quito Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Yo te superar Solo he querido Así me dejás Sabiendo que mañana Vendrás con otro A contar Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor ¡Vaire, vaire! ¡Targa la fiesta, sí! ¡Palma la palma en la ropa! ¡Canto fuerte, vaire! ¡Llorarán! 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 No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Conociste El amor Conociste El amor ¡Llorarán! 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 Por un mensaje de texto ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia, me bellaquea en el velo Como quisiera algún día acarizar tu regreso Parando por la terresta, mi amor, y no hay consuelo para mi dolor Y el que soy yo, el que me escribe con el corazón Parando por la terresta, mi amor, y espero que tu dicha sea mejor Parando por la terresta, mi amor, y no hay consuelo para mi amor Parando por la terresta, mi amor, y no hay consuelo para mi amor Quiero cambiar mi destino, chocando para que vuelvas Ya no le encuentro sentido Para enamorarnos, me demostré muchas veces Que para los tiempos más seguros, mi amor, y no hay consuelo para mi dolor Y el que soy yo, el que me escribe con el corazón Parando por la terresta, mi amor, y espero que tu dicha sea mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué lindos que están Che Están prendidos Fuegos Muchas gracias Por esas energías bonitas Cantamos fuerte Y este Y no hay consuelo Para mi dolor Parando por la tierra Está mi amor Y espero que tu dicha Sea mejor ¡Todo el mundo saltando! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias gente linda Seguimos No los veo convencidos del todo Seguimos ¿Cómo dice que el mar? ¡Saputa y salve! ¡Qué lindo el patio de tierra Con guitarra y acordeón Donde baila en corazón Al ritmo de un chamamé Donde las bailas También con tu baile Se destacan Y un saputai Se levanta En medio de la alegría De una moza presumida Que vas amareando Las altas La palpa, la palpa, la palpa, la palpa La palpa, la palpa Sonido de vela ¡Saputa y salve! ¡Saputa y salve! ¡Fuente los aplausos para Germán Goyar! Formoseño el hombre, hincha de River Chacareras, como el patio de la casa Agarramos a la abuela, el tío, el yerno, la suegra, los chicos Armamos parejitas ¡Bailamos Chacareras! ¡Vamos, regla! El monte se alegra cuando va a llover Así yo me alegro si te vuelvo a ver Yo también me alegro si te vuelvo a ver Pero duele verte con otro querer Eso es cierto Como duele verte con otro querer Por eso me alegro para los voces Y el monte se alegra cuando va a llover Así yo me alegro si te vuelvo a ver Sube la mano Sube, sube la mano Florcita enchaqueña de hermoso color Todas tus espinas me causan dolor Y haciendo la silla en tu corazón La luz de la silla ella da de amor En cuestión de amor están bien sin perder Pero en tus mentiras no vuelvo a caer Y el monte se aleja cuando va a llover Y yo ya lejos y te vuelvo a ver Las palmas, las palmas, las palmas señores Con la mano amasando hermano Se caen en el suelo matanquita o llena Su matanco pintando cigarros Tocando bajito un pipi con su queda Así pasan semanas enteras a la vela Dice que hay igual que el hornero Va mojando con gusto a la tierra Llego a chora el traco de los hormigueros Y el secreto que llevan los indios El serbano lleva la baba de hormigas Y que salen las cosas más fuertes Las que duran años pa' toda la vida Amara y al volver a los tiempos queridos Matanquitos y salvo vivía La lima y ceniza los toros Todo besamos así con el noven vestida Esta vieja la pobre su seno su andar Es muy lento parece que lleva El ocaso que ha marcado el tiempo Se lo lleva al dentro volando su huella Ahora hay cuenta que el indio mataco Salió de su choza gritando su cena Y en el monte le encontraba Todo besamos así con el noven vestida Ya descansa india mataca Su nombre de noche machita en arena En sus doyos de cacha ventrina Pues se fue para hacer el rey de la vela Amara y al volver a los tiempos queridos Matanquitos y salvo vivía La lima y ceniza los toros Todo besamos así con el noven vestida Sube las manos, sube Sube las manos, sube Sube las manos, sube Estamos de fiesta hermanos queridos En fraile pintado Quiero todos los corazones arriba señores Las manos, las manos ¡Esa puta es de fraile! Bajo de arbolera, el remo y el vistor Se son de a brillar, yo cuando sale el sol Se escucha en el monte la sabedrina Conciertos de lluvia por el romada Tengo un alga, robo dulce pañapiar En mi vaina lloro, dueño del lugar Que el monte es mi pena, igual que el respiro Cantando mi suerte a que de vivir Segundita señores, no se me quede Se pincha mi moro en el pastizal Yo sencillo en las tardes, me pongo a copiar Soy acostumbrado a la soledad Y a la espalda en casa, pero no a vida Siempre en mi guitarra, junto al corazón Te canto a la vida, también a la voz Si el monte me llena, igual que el crepí Cantando mi suerte a que de vivir Che, que lindo que bailan por ahí hermano, por Dios Han traído grasa de iguana Que más puede ser para la choquizuela, para ablandarla O para desinflamarla Fuerte los aplausos para todos ustedes por estas energías bonitas Gracias por esa alegría Hay gente de Jujuy Monterrico, nos vamos para allá Tarde se va hacia allá La gente de Fraile Pintado, señores Lumbrera presente, Güemes Toda la provincia de Salta, Yuto ¿Dónde está Urundel? Pichanal Ledesma presente San Pedro Qué grande hermanos queridos Los formoseños también presentes Hay gente de ahí, mirá, Laguna Blanca Hermanos queridos Bienvenidos Apoyar esta fiesta hermosa tan nuestra Apoyarlo al cantor también Fuerte los aplausos para todo el equipo nuevamente de Ángelo Che Un desafío lindo Santa presente Temita nuevo Te dije al cielo que te pude Fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con estas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin su voz de regreso El día que le robaste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Y si pudiera hacer algo diferente No hubiera hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todo mi defecto Perdóname por no mostrarte todo mi defecto Ahora que estás sola dime Si me echaste de metro dándolo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti ¡Qué bonito! ¡A los traidores bailando! ¡Bravo! 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 Pasarán los años Y en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo yerte la vida Dime si recuerdas el primer día que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo Toda vida sigue vivo el sentimiento Que el primer día nosotros Yo sé que adentro se te pone el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todo mi defecto Y ahora Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Quiero saber si te duele lo mismo Fuerte los aplausos para un grito de flores señores Estamos de fiesta Estamos de fiesta sí o no Estamos de fiesta señores ¡Aguante, avante Flaire! ¡Aguante Jujuby! ¡Aguante Flaire! Que fuerte pesadilla la canocha a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía Que vi la novia mía, canto armada en un camión Una bonita diosa, ay que me desvía Ay que me desvía, tú que eras mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar Todo esto le movía, pero no porque Ay que le pasa, que le pasa a mi cabrón Ay que le pasa, que le pasa, que le pasa Conta abuela, conta abuela, dirección Ay que le pasa, que le pasa Ay que le pasa, que le pasa, que le pasa Conta abuela, conta abuela, conta abuela, dirección Y la lola, y la lola se le canta Onde estaba en la cancha y nada Yo le daba maridola y nada Se me hiciera la batería y nada La música le cambiaba y nada Se pisaba el aceite y nada Y en la gasolina y nada Le tocaba la bocina y nada Me levantaba y le tocaba y nada Que le pasa, que le pasa a mi cabrón Conta abuela, conta abuela, dirección Ay que le pasa, que le pasa a mi cabrón Que le pasa, que le pasa a mi cabrón Conta abuela, conta abuela, dirección Y los pasitos no hay vida Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba ¡Estamos de fiesta hermanos queridos! La de Chota en la esperanza Se metió entre las mocheras Y se fue activando el paso Que bailaba la morena ¡Uh! Al moreno que soñaba De vivir la vida entera El peal sale de un beso Y siendo la primavera Los morenos en festejo Canto, me ando de esperanza Los morenos en festejo Canto, me ando de esperanza Me ando de una cadera Aquí ya como cantera Me ando de una cadera Aquí ya como cantera ¡Fuerte dos a pocos! ¡Fuerte dos a pocos! Nos vamos Nos vamos de acá a Monterrico De verdad Quédense ustedes Porque vienen Otros colegas Amigos Que van también a ganar Esta noche hermosa Gracias Muchas gracias La verdad La verdad que ustedes Presentes aquí No hacen otra cosa Que motivar Y estimularnos Para seguir trabajando Por ustedes Todo lo que hacemos Es por ustedes De verdad Ustedes nos Muchas gracias Muchísimas gracias Estamos el 20 de octubre No se olviden también Los que anden por ahí Cerquita o con ganas De irse para Buenos Aires Estamos con el Lázaro Caballero El Lucio Rojas También representando Humildes y muy comprometidos Con esta gran familia Que es la región del Chaco El viernes El viernes estamos en trancas también Bueno, muchas gracias Gente linda Disfruten de este festival hermoso Hasta siempre Los queremos muchísimo Nos vamos Bailándose Gracias Gracias Pintado Querido Vaya para el club De paz Presente Cuando desperté Aquella mujer Le vestí la piel En sus labios Vesté En su corazón Allí me refugué Late el corazón Late hoy por vos Y si canto Lloro Canto para ti Y mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Y el silencio de mi Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Y serás mi aliento y serás fiel Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este sitio que yo beberé Y el silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Hoy ves mi vera ¡Qué bonito! Muchísimas gracias que te viva ¡Alegría, alegría! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos paramos todos! ¡Nos vamos con esta última canción! ¡Súbana! ¡Felicidades mi fan club! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarte Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni dónde quiero de él ¡Canta fuerte, Fainé! ¡Canta fuerte, Fainé! Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Ya no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Tendré que hacer un cambio No puedo andar así de espalapao El tiempo no perdona Y solo quedaré abandonado Ya no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Ya no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió ¡Fuerte los aplausos para este Coro Bonito Show! ¡Fuerte los aplausos para este Coro Bonito Show! Yo digo que todos tenemos Alguna historia de amor Escondida en nuestros corazones Sin duda Todos tenemos la capacidad de enamorarnos Todos tenemos la capacidad también de entender Cuando alguien nos corresponde Y cuando no también Yo digo que se prenda Alguna linternita Y que nos imaginemos Que esa luz Es la que queremos sacar Es la que queremos contar Es la que queremos cantar Prendan las linternitas Cada linternita Cada luz Que represente Esa historia de amor que tenemos Quizás esté al lado nuestro Esa historia hermosa De amor que nos tocó vivir Nos hace falta un poquito más De luces por acá Mirá Acá estamos re bien Esto va a quedar grabado Para toda la vida Esa historia Hemos sido parte De esta etapa de la vida Hemos cantado Nos hemos alegrado Con nuestra música El folclore Ahí va queriendo Cantamos fuerte Eh Angelo querido Vení Vení Angelo Vení 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 campeón Cantamos todo con el Angelo Yo no temeré Tu amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Gracias hermanos queridos Hasta siempre Que Dios los bendiga Los queremos muchísimo 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 Hasta siempre Gracias por todo Todo el mundo saltando Nos vamos señores Arriba la malita señores Arriba la malita señores Hasta siempre Muchas gracias Muchas gracias Cucuy Gracias Señoras y señores En el festival nacional del tomate Doma y folclore Doma y folclore Cristian Herrera Espectacular presentación de Cristian Aquí en este escenario Disfrutando de su música Muchas gracias Cristian A todo su equipo de trabajo también Que ha venido a disfrutar Y como lo decía él Muchas veces pasa por aquí por la ruta Y muchas veces soñó con ver su nombre Que ha venido a disfrutar